Hoy quiero hablarte de ti y hablarte a ti, hoy quiero conversar contigo, quiero acercarme a ti y a tu noble corazón terriblemente a veces confundido, hoy te quiero confesar que has sido de verdad mi niño consentido, tu porte, tu don son dignos de un ser divino, hoy te quiero yo decir que es en vano mi existir sin tu cariño y te pido perdón pues fue la sin razón quien te puso en contra mía alguna vez, hoy te quiero confesar mi más grande maldad y mi más grande culpa, soy culpable de amar, lo soy de par en par y no se oculta, te amé y te he de amar y nadie jamás podrá lograr que mi entrañable amor por ti sucumba si quieres tú saber si hay más maldad, te voy a confesar que hoy hay más culpa, que alguna persona tal vez es mi rival del amor paternal y tal vez lo voy a lamentar, de este amor que va mucho más allá de la eternidad, te amo y te respeto y te mostraré siempre que lo intente, te entregaré las maravillas de lo que significa estar juntos unidos, no nos ha vencido nadie ni la frialdad, tampoco la necia tiranía, no quisiste tampoco alguna vez entrar en razones y que bueno porque no había explicaciones, jamás me diste la espalda y yo simplemente sé que el tiempo llegará y tus ojos verán esta verdad y esta realidad como la luz del día, siempre entenderás que yo estoy aquí para ti, algunas veces en agonía, pero por siempre te amaré y siempre te perdonaré, pedacito de mi alma, de mi alma me Gracias.